Paso a la primera entrevista del día. Estamos con el ingeniero y ex docente universitario Omar Maluk Salem, candidato a asambleísta por reto. Bienvenido, ingeniero, a U-Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, saludos. Un placer estar con ustedes. De buena manera, ingeniero. Vamos a hablar sobre, pues, en torno, ¿no?, a las propuestas legislativas de su parte ante la llegada de las elecciones de febrero del 2025. Además, futuras reformas legales, normativas, fiscalización, además de cómo recuperar, obviamente, ¿no?, la deteriorada imagen de una política ecuatoriana inmersa en repartos y corrupción. Pero empecemos, ¿qué proyectos de leyes concretas y reformas trabajará desde la asamblea Omar Maluk? Tengo algunos, pero especialmente están relacionados con la actividad económica y social de las comunidades en las diferentes ciudades y cantones del país. Y con la parte educativa. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte educativa, yo en el año 2000 impulsé en la SPOL el método Blended Learning, que hoy lo llaman metodología mixta o híbrida, para poder enseñar un 50% de las clases físicamente y un 50% de las clases virtualmente. Gracias a la pandemia, esta metodología se ha impuesto, pero no se ha desarrollado masivamente en todo el país. Motivo por el cual es importante establecer ya que todas las clases, todas, menos medicina, obviamente, pero toda la mayoría de las clases y psicosidad o laboratorios de ingeniería deberían tener un 50% de composición de presencia física y un 50% de composición virtual. De esa manera, si los estudiantes van lunes, miércoles y viernes a las clases, les quedan martes, jueves y sábado para las actividades de investigación y cumplir con las tareas, los deberes y los exámenes. Esto libera cupos. ¿Por qué libera cupos? Porque va a haber otro calendario que va a ser martes, jueves y sábado para aquellos estudiantes que actualmente no tienen cupos en las universidades y que de alguna manera han sido marginados por falta de oferta productiva por parte de las universidades ecuatoriales. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? Sí, ¿cómo se va a lograr esto, Omar? Pues en medio de una asamblea, como casi siempre pasa en Ecuador, ¿no? Dividida y también pues en plena disputa con el Ejecutivo. Bueno, claro, es buena la pregunta. Lo que yo pienso es llegar con propuestas de leyes prácticas que tengan que ver con la economía, con la sociedad, con la educación, que sean interés de todos, porque no voy a ir a poner leyes polémicas que se pongan a discutir o a debatir demasiado y estar los unos en contra de los otros. No, la idea es buscar consenso. Y para que hayan consenso, las propuestas de ley tienen que ser racionales, tienen que ser prácticas, tienen que ser para la mayoría y no tienen que estar en la discusión de la rivalidad política. Sin embargo, usted sabe que yo soy candidato por Reto 33, en la lista 33 para asambleístas provinciales de Guayas, en el distrito 3, es decir, el distrito donde Kennedy, Urdeza, San Borondón, el distrito, uno de los distritos más grandes que hay en estos momentos. Y la idea es que, como candidato de Reto, que estoy obviamente en competencia con el candidato de Revolución Ciudadana, igual hay una alianza a nivel del apoyo con Luisa González, y yo pienso que la RCE5 va a tener mayoría en la asamblea, pero de no tenerla, igual vamos a buscar, por lo menos de parte mía, consensos, unanimidad si es posible, y alianzas para tener proyectos buenos y apropiados para la economía ecuatoriana. Ahora, varios de los proyectos de ley que obtuvieron la venia del legislativo en estos últimos meses, Omar, fue, por ejemplo, el de igualdad salarial entre hombres y mujeres, el de salud mental, recordemos, el de competitividad energética, más allá de la crisis eléctrica que vive este país, luego la deficiencia económica y generación de empleo. Pero, ¿cómo se van a llevar reformas también desde su puesto, como la de la seguridad social, que siempre quedan pendientes, periodo tras periodo en la asamblea? El problema ha sido de que ha habido una fuerte confrontación política, entonces los proyectos no han sido, en su mayoría, analizados desde el punto de vista de la racionalidad económica y la eficiencia del proyecto, no han sido debidamente consensuados tampoco, fueron proyectos enviados por el Ejecutivo de manera apresurada, y eso no tiene que repetirse, lo que tiene que suceder es que haya la debida gobernanza, de tal manera que los proyectos de ley sean consensuados, primeramente con grupos sociales y económicos, y luego con los mismos miembros de la asamblea. Esa es una labor difícil, complicada, pero no lo es para mí, porque yo he estado 40 años en la academia, este año que viene cumplo 50 años de profesional, y tengo toda la experiencia necesaria para esa situación. Ahora, también el planteamiento en cuanto a temas de seguridad, Omar, algo que es coyuntural y que es de importancia y necesidad nacional, por ahí veíamos incluso desde la misma asamblea actual que el asambleísta Francisco Ceballos hablaba de que en el Barcelona Sporting Club se lavaba dinero, ¿no? La directiva incluso del club daba un plazo de 72 horas al asambleísta para que se retracte públicamente de sus afirmaciones, incluido incluso un club de fútbol en medio de lavado de dinero, todo esto, ¿cómo va a poder cambiar? ¿Cómo va a poder dar un giro en la próxima asamblea, Omar? Eso es un asunto delicado y yo pienso de que si llegan a la asamblea profesionales con alto nivel de ética y moral, eso no va a suceder. En lo que tiene que ver con seguridad, yo lo que estoy preocupado fundamentalmente en estos momentos es que nuestras familias, nuestros amigos, el pueblo, la gente pueda salir a disfrutar de un parque, a disfrutar de la ciudad, cosa que no podemos hacer, los parques están abandonados en manos de delincuentes. Entonces la idea es que la empresa privada y el Estado y los GATS hagan alianzas estratégicas público-privadas para poderle dar seguridad a los parques y que las empresas privadas contribuyan económicamente para que cada parque que esté en su zona de influencia tenga una seguridad de tal manera de que los ecuatorianos puedan ir en familia a disfrutar padres, hijos y abuelitos, ¿no? Esa es la idea, por lo menos la primaria que tengo. Pero yo pienso que ideas más complicadas o proyectos más extensos sobre seguridad tienen que ser debidamente debatidos y consensuados en la Asamblea entre personas racionales, pensantes y con mucha ética y valor moral. Ahora, ¿esto cómo se puede lograr también en un país polarizado, Omar? Sabemos que mucho se entiende aquí en Ecuador que es el correísmo con el anticorreísmo. Luego, pues, si se llega con un bloque a la Asamblea pero esta alianza no llega a Carondelet, ¿cómo será el proceder? Pues, ¿no?, de Omar Maluk y de toda la bancada de reto si es que llega Daniel Novoa nuevamente a Carondelet. Cualquiera que sea el presidente o quien quiera que sea, lo importante es que funcione la unidad de lavado de activos. No funciona. Y haré todo lo posible para poder fiscalizar si es necesario, porque hay que fiscalizar, que la UAFE funcione, porque desde que tenemos la polarización, el lavado de activos es muy fácil en el Ecuador. Ecuador es el paraíso de lavados de activos. Entonces, para eso hay que controlar, hay que regular. Usted recorra los edificios más caros de Guayaquil y en los parqueos están autos de lujo que nunca se usan. Hay que ver de qué manera la UAFE es mucho más proactiva. Incluso la UAFE debe hacer convenios con los GATS, convenios con los registradores de las propiedades, convenios permanentes, de tal manera de que la información fluya de mejor manera y esté al alcance de la mayoría, de la mayoría de las personas que sepan lo que está pasando en el Ecuador. La UAFE ha estado muy limitada. Pero Daniel Novoa ha buscado, de alguna manera, también otorgar más competencias a la UAFE con la ley antipillos, pero vemos también a un secretario de la Asamblea como Alejandro Muñoz diciendo que esta misma ley promulgada por el presidente sería un acto dictatorial y un delito. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién no deja trabajar en esta situación, Omar? No, no hay nadie que mienta. Lo que pasa es que hay una rivalidad política muy grande. ¿Y en las rivalidades uno no miente o siempre dicen la verdad todas las partes? La propuesta de Novoa no es muy buena, que digamos, porque él no puede basarse en una idea de que los carros usados los usan o los compran a un narcotraficante y por lo tanto hay que ponerlo en impuesto a los carros usados. Más es una medida tributaria que una medida de control de lavados activos. Pienso que las medidas para control de lavados activos tienen que ser mucho más extensas, más generales y más racionales. Pero en todo caso, no se trata de quién tiene la razón, se trata de que quienes estén en la Asamblea actúen y debatan de acuerdo a la legalidad y a la racionalidad económica y social. Ahora, cambiemos de tema, pero también algo coyuntural, Omar. El ex ministro, ex viceministro de gobierno, Esteban Torres, en su momento decía que sería nefasto que Verónica Abad asuma el poder. Luego sabemos que está con un sumario administrativo, con suspensión de funciones, la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Dónde va a llegar todo esto? ¿Cómo realmente entonces debe ser el proceder de la Corte Constitucional admitiendo a trámite esta solicitud de la Asamblea en este caso? A mí me parece que Verónica Abad tiene todo el derecho de encargarse de la presidencia de la República. Esa sanción de 150 días que coincide lamentablemente con el plazo de las elecciones es altamente sospechosa. es un deseo de no querer soltar el poder al menos durante un plazo determinado hasta ver si gana la elección. Pero yo pienso que Verónica Abad tiene todo el derecho, le asiste la ley y la Corte Constitucional va a tener que pronunciarse. Bien, y por otro lado, Omar, también algunos pendientes en esta Asamblea, además de la ley Antipillos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ley para la protección de niños, ¿esto también queda como pendiente en esta Asamblea y se sigue alargando en el tiempo? Bueno, esta es una ley importante, hay que proteger a los niños, hay que tomar todas las medidas necesarias para eso y yo me comprometo que en caso de que los guayaquileños del Distrito 3 voten por mí, yo no los voy a defraudar. Esa es una ley muy importante de la defensa y la protección de los niños. Sigue seis años en el congelador por falta de acuerdos. ¿Qué hace pensar que Omar Maluc va a cambiar esto en el 2025? Porque yo voy a presionar, voy a conversar, voy a razonar, me voy a reunir con todos, no tengo por qué marginar a nadie, tengo que sentarme en la mesa a dialogar con todos los legisladores. La idea es el diálogo, la conversación, la gobernanza, los acuerdos. Es algo que había mucho en el pasado y que se ha perdido y se ha perdido por la lucha política, por la contraposición política. Por eso es que el reto 33 es un movimiento que no tiene personas altamente conflictivas desde el punto de vista político y esperemos que podamos hacer una buena labor. ¿Alianzas con el correísmo, Omar? Y una parte de Ecuador habla de Rafael Correa como prófugo, otra parte como perseguido político. ¿No va a haber alianzas o diálogos a las primeras de cambio? Yo no voy a hacer alianzas con el correísmo, voy a hacer alianzas con los legisladores del correísmo. Haré alianzas con todo legislador que quiera entender los argumentos. Tendré que convencerlos. Mira, yo me he pasado mi vida convenciendo a la gente. Esa es, de alguna manera, una de las características mías. Te recuerdo que yo fui decano fundador de Economía de la SPOL por 12 años y decano fundador de la Facultad de Economía de la UES y he sido presidente del Colegio de Género Mecánico, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, he sido empresario, o sea, me he pasado la vida convenciendo a la gente. Y eso es lo que hay que hacer. En la asamblea, como se llama asamblea, hay que buscar conversaciones, diálogos y acuerdos. No es cuestión de ser ni antinoboísta ni anticorreísta, no. Es cuestión de ser un buen legislador. Bien, Omar, muchísimas gracias por la entrevista. Daba la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias a ti. Un placer. Chao. Hemos estado con el ingeniero Omar Maluk Salem, exdocente universitario y candidato a asambleísta por reto para las elecciones de febrero del 2025. 25. 25.